Música Vamos ya al contenido 1.2 Dibujo de triángulos equiláteros para tercer grado en el canal de Prof.Germ Es importante que debes utilizar regla, lápiz y compás para este tipo de contenido Vamos a empezar Dibuja un triángulo equilátero cuyos lados miden 4 centímetros Tal como se muestra en la ilustración Usando la regla y el compás Ok Vamos a empezar en este momento Vamos a trazar en primer lugar un segmento de recta AB de 4 centímetros Que será un lado del triángulo Ok Lo voy a hacer por acá Fíjate bien Vamos a trazar Suponiendo que este mide 4 centímetros Ya Ahora como este tiene 4 centímetros Lo que vamos a hacer es colocar la aguja en A y luego el lápiz en B Y giro un poco manteniendo la abertura del compás de 4 centímetros Y dibujo el A Fíjate bien Vamos a este caso Del segmento A al segmento B Vamos a colocarle acá Segmento A B Del vértice A al vértice B Vamos a tener las medidas Ok Acá Acá Y luego vamos a hacer este giro de arco Acá Y marcamos Ya Unir con una línea recta Los puntos A y C Y luego los puntos C y B Ok Aquí hacia acá Y luego de aquí hacia acá Vamos a ver Vamos a ver acá Por acá Ya Ok Y ahí está prácticamente el triángulo equiláctrico Para dibujar un triángulo equiláctrico con el helicompás Vamos a trazar el segmento de recta A B Colocar la aguja en A y lápiz en B Luego girar un poco y trazar el arco Colocar la aguja en B y girar un poco Y marcar el otro arco Donde se cortan los dos arcos se coloca Z Y luego unimos correcto los puntos A y C Luego los puntos B y C Hay algo más práctica Dibuja los siguientes que hay unos equiláctricos Uno de 5, uno de 3 y uno de 7 centímetros Ok Vamos con el de 5 centímetros Con la regla tú mides los 5 centímetros Ok, vamos a formar un triángulo equiláctrico de 5 centímetros Yo lo voy a ampliar más para que tú lo veas mejor ¿Estamos? Ok Yo le voy a dar el doble Suponiendo que acá Mide prácticamente 5 centímetros Acá A Y B Ahora Con el compás Vamos a medir Acá Hacemos el arco por acá Y luego en B Hacemos el otro arco Si tú te das cuenta Ahí se interseca Ahora Ahora Vamos a unirnos Desde Vértice C Sería este por acá Aquí Y luego lo marcamos De pie hacia acá Por acá Más o menos Por ahí Quedaría Vamos al de 3 centímetros De la misma manera Yo voy a ampliar un poquito más Para que lo visualicen mejor ¿Ya? Ok A Y B Este sería de 5 centímetros Cada lado Ahora vamos con el de 3 centímetros Vamos a medir Acá Ahí Miren Bien Y luego vamos con este Hay un corte por ahí Y lo vamos a unir Ahora El de donde se intersecta Acá Para acá Y luego de aquí Hacia acá Otra es intersecta ¿Ya? Ahí está Este mide 3 centímetros Cada lado Y vamos al de 7 centímetros Igual Yo lo voy a ampliar Voy a hacer doble Pero tú lo vas a hacer El de 7 centímetros Suponiendo que este mide 7 centímetros Acá A Y B Cemento A B Entonces Vamos a medirlo Este Acá Ok Vamos a hacer el arco Y luego Acá Ahí está Unámoslo entonces Con la regla Desde el punto C Ya Hasta A Acá estamos Ya Y este mide 7 centímetros 7 centímetros Así Te quedaría Ese resumen Ok Gracias Entonces A cada uno de ustedes Espero que lo practiques Espero que lo practiques Gracias Gracias.